Bueno, pues ahora ya empezamos a hacer las albóndegas, ¿vale? Hay varias distintas formas de hacer las albóndegas. Esta es como una receta nueva, ¿vale? Es distinta a la que hubiese hecho hace unas semanas, ¿vale? Empezamos. Echamos la sal. Bastante sal, porque al ser bastante calde, vamos a echar pimienta. Blanca. Y removemos, ¿vale? Removemos todo. Echamos ajo. Como sabéis, yo a veces lo he hecho molido. Y vamos a echar ajo. Volvemos a remover. Voy a hacerla primer. ¿Vale? Y ya está.